se registró en Puno, allí más de 150 personas fueron intervenidas, esto en el mismísimo casino militar del ejército, donde se estaba llevando a cabo una fiesta COVID. No vean ustedes la gran cantidad de personas aglomeradas, sin mascarilla, más allá de la hora del toque de queda, hasta con una decoración impresionante, globitos, luces, las autoridades llegaron, terminaron con la fiesta y le pusieron una multa al establecimiento, pero imaginamos que también a los organizadores de la fiesta, y procedieron a su clausura. Qué pena por el ejército, alquilar el local, porque seguramente es un local alquilado, alguna persona particular, pero tiene que estar atento también a este tipo de cosas, para qué es que finalmente están cediendo sus locales.